Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva, vamos con los titulares. Exitosa segunda mesa de trabajo de hábitos saludables y bienestar liderada por la UFRO junto a UNICEF. Temuco Danza 2023 becó a agrupaciones de danza. Ceremi de Desarrollo Social otorga recomendación satisfactoria para reponer césped de Estadio Municipal de Cajón. Delegado presidencial visitó trabajos preventivos para proteger a comunidades rurales de los grandes incendios. Gobierno regional entrega camiones de recolección de residuos domiciliarios al municipio de Freire. Proyecto Escala se posiciona como referente en materias de reactivación económica. Entre aplausos finalizó la segunda mesa de trabajo técnico comunitaria realizada por el proyecto Reactiva tu Escuela de la Universidad de la Frontera. La iniciativa financiada por UNICEF Chile busca involucrar a toda la comunidad, desde educadores, estudiantes y padres hasta organizaciones locales y autoridades, en fomentar la vida sana en los más jóvenes. El compromiso del proyecto es la mejora continua de las comunidades educativas en su rol promotor de salud y bienestar, en el que es trascendental la colaboración intersectorial para la construcción de un futuro más saludable y próspero para las generaciones venideras. Veamos la nota. Hoy día estamos en la segunda mesa de trabajo técnico comunitaria, que es un espacio de conversación, diálogo y también de propuestas, que hemos convocado desde el proyecto que estamos ejecutando entre UFRO y UNICEF, para dialogar sobre algunas recomendaciones de políticas locales de promoción de salud y de bienestar de niños, niñas y adolescentes, para lo cual hemos convocado a personas, a representantes de las escuelas, representantes de instituciones locales, representantes también de organizaciones civiles, y naturalmente a los niños, a las niñas y adolescentes que necesitamos que sean escuchados también. Así que ese es un punto muy relevante y estamos contentos de recibirlos hoy día acá en el pabellón de la Araucanía. Me parece que es un espacio súper valioso, donde se pueden recoger hartas impresiones, que ya se habían trabajado en la primera mesa, un poco hoy día como aterrizar esas primeras decisiones o necesidades que se tomaron en la primera mesa, así que ha sido súper enriquecedor, además que es una mesa bastante ampliada, con actores de distintos lados, públicos, privados, entonces me parece que sin duda va a ser súper potente para las recomendaciones que ustedes puedan dar. ¿Cómo se involucra su institución con el proyecto? Está bastante involucrado desde mi inicio, de hecho también hay otro proyecto que está funcionando en algunos establecimientos que también están acá, y siempre ha existido la voluntad del sostenedor que funcione, de hecho sí que estamos colaborando desde el inicio. Primero que nada realizamos algunas preguntas para dar a conocer las opiniones de nosotros, tanto también los profesores, encuentro que fue bastante divertido y participativo, me agradan estas instancias ya que los pequeños podemos llegar a opinar y se escucha lo que nosotros queremos decir, muchas veces no se nos toma en cuenta lo que opinamos. ¿Qué te parece la actividad bajo que realizaron? La de ejercicio me parece muy divertida, que todos participáramos y se notó el entusiasmo. Bueno, nosotros estamos participando hoy día en esta profundización, estas temáticas que son relevantes a partir de la niñez, de poder relevar ciertos elementos importantes en función de la relación, pero establecimiento hoy de los niños con, por ejemplo, el cuidado de los padres, con los estornos educativos más protectores, habilidades emocionales, que es un poco como estábamos mirando acá. Hoy día yo participo primera vez en esta mesa, donde hemos dado nuestra opinión, pero desde un poco la mirada de la niñez, cómo podemos relevar algunas cosas, desde nuestro rol también, porque nosotros somos adultos que trabajamos con textos de niñez, también tenemos que buscar la forma de facilitar desde nuestro contexto, en torno de mayor participación y en medio de inclusión de la niñez, la toma de decisiones de donde estamos nosotros parados. Una verdadera fiesta fue la que se vivió en el Teatro Municipal Camilo Salvo, con la Gala Temuco Danza, iniciativa organizada por la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Temuco. El torneo reunió a 10 agrupaciones de danza de la comuna con el propósito de destacar y premiar el talento regional, otorgando becas municipales e impulsando el desarrollo de la danza de la ciudad de Temuco. Veamos la nota. Hemos finalizado el Open Dance, realmente ha sido maravilloso. Creo que pocas las actividades que se habían llevado adelante en Temuco tienen estas características y hoy día estamos democratizando la cultura, abriendo nuestro teatro a la danza, a las agrupaciones que hacen distintos tipos de esta actividad cultural y por eso estamos muy contentos de poderlo haber llevado adelante y nos ha permitido también que Temuco se prepara para otro tipo de áreas que antiguamente no realizábamos y esto nos permite vincularnos con la sociedad civil organizada, con las agrupaciones que tienen muchas ganas de hacer cosas diferentes en nuestra ciudad y este es un ejemplo claro. Felicito a los ganadores, felicito a todos los participantes y seguramente vamos a tener una segunda versión del Open Dance Temuco. Bueno, estamos muy contentos porque esta instancia es primera versión que se realiza este festival, esta gala Dance Open, donde congregamos a 13 participantes de distintas academias y bailarines de nuestra comuna, que cada vez es más la masa de gente que se suma al tema de la danza y nosotros solamente queríamos una linda instancia donde ellos tuvieran qué mejor para ellos que estar en la Plaza de las Artes, un lugar donde todos quieren llegar a bailar y tuvimos la fortuna de entregarles becas deportivas de parte del municipio de Temuco y la Corporación de Deportes a todos estos bailarines que han puesto su corazón, su dedicación y su profesionalismo en hacer una linda gala. La idea es nosotros proyectarla para el próximo año también y ojalá muchos más se puedan sumar. Sí, la verdad es que estamos contentos de que la administración haya acogido esta iniciativa que surge de los propios concejales de tener por primera vez en la historia de Temuco una beca de danza para deportistas destacado. La danza es una disciplina que ha tenido un crecimiento exponencial en nuestra comuna. Hay mucha gente, sobre todo personas jóvenes de la infancia, adolescencias, que están desarrollando arte en las calles, en las distintas compañías, en las escuelas de danza de nuestra comuna y hoy día la Municipalidad de Temuco está haciendo este esfuerzo por apoyarlo, acompañarlo en su proceso artístico y nada, hoy día vamos a culminar un proceso que viene ya de varios meses para poder entonces poner en relieve la danza en nuestra comuna y poder, en el fondo, poder acompañarlo, potenciarlo y que también se sientan incentivados a seguir desarrollando esta disciplina artística. Encuentro maravilloso, encuentro una iniciativa espectacular. El Dance Open da la posibilidad para que la gente se muestre. Hay premios muy buenos, muy buenos y promueve la danza ya que la gente venga al teatro a ver danza. Es maravilloso. El mal estado de la cancha del Estadio Municipal de la localidad de Cajón obligó a los clubes locales a desistir de su uso, cerrándose las puertas a la recreación de niños, jóvenes y adultos. Por esta razón, la comunidad se unió para generar un proyecto que pudiese devolverles este espacio, recibiendo finalmente la recomendación satisfactoria para la reposición de la cancha del estadio local, noticia que fue entregada por la Ceremi de Desarrollo Social y Familia Mariela Wigipan. El millonario proyecto permitirá pasar de una cancha de pasto natural en mal estado a una carpeta de pasto sintético con sistema de drenaje. Veamos la nota. Fue una instancia sumamente alegre y emotiva. Estuvimos compartiendo con las y los dirigentes, también con deportistas que ocupan este espacio, este espacio deportivo que es tan importante para la comunidad, que como gobierno hemos asumido un compromiso de avanzar en generar mayor inversión. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social tenemos la responsabilidad de velar por qué esta inversión esté técnicamente de la mejor forma, según las normas técnicas, pero también que vaya en respuesta a la ciudadanía. Eso quiere decir que van a poder ya iniciar el proceso para contar con los recursos, pero principalmente para iniciar las mejoras en el pasto, que es una de las complejidades que están sufriendo no tan solo los deportistas, sino tanto las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores que utilizan este espacio. Así es, muy feliz, agradecida de todos los entes que han sido partícipes, primero del municipio de Vilcún, de nuestro departamento, tanto de CEPLA como de Deportes, que levantó este hermoso proyecto, hermoso proyecto que va a dar dignidad y calidad en la práctica del deporte a todos nuestros vecinos y vecinas de la localidad de Cajón, al Instituto Nacional del Deporte, que en su minuto también nos ayudó con la observación. Hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, la Ceremi, de manera personal, vino a entregar nuestra recomendación satisfactoria, tan esperada por mucho tiempo para nuestro municipio. Esta es una de las noticias yo creo que más esperadas aquí en la comunidad deportiva. Fue mucho tiempo de esfuerzo, de tocar puertas, de ir haciendo las consultas pertinentes, reuniones, se agradece mucho al gobierno actual, la gestión hecha anteriormente también. Una de las problemáticas que teníamos era eso, que se le daba más auge a ese tipo de actividades que, si bien era necesaria, quedaba el deporte de lado porque no era apto para la disposición y para la realización de dichas actividades. Así que por este momento ahora feliz por todo y esperar que todo fluya lo más rápido posible. Sí, era muy necesario que sucediera esto y por algo se luchó tanto para poder velar por el sano esparcimiento de los niños, los adultos y los mayores también, los varones que llevaban mucho tiempo sin ocupar cancha porque era muy peligroso. Sé que se agradece mucho a las gestiones del gobierno actual, de todas nuestras autoridades y se agradece enormemente esta instancia. El trabajo de prevención de incendios realizado por 630 beneficiarios del Programa de Emergencia de Empleos fue visitado por el delegado presidencial José Montalva, junto al Ceremi de Agricultura Héctor Cumilaf y la directora regional de CONAF, María Teresa Huentequeo. El objetivo de este programa es entregar trabajo a aquellas personas más vulnerables y en la Araucanía se ha concentrado en la prevención de incendios con el fin de disminuir los impactos negativos de estos siniestros. Los trabajos preventivos darán respuesta a proyecciones científicas sobre cambio climático que anticipan veranos con mayores posibilidades de incendios de grandes magnitudes en sectores rurales. Veamos la nota. Bueno, esto es parte de la preparación que ha tenido CONAF, el Ministerio de Agricultura, el Ceremi de Agricultura, la directora de CONAF, en este programa de empleos de emergencia. Están en 28 comunas de la región, son 630 cupos, que ha sido llenado no solamente en los sectores rurales, el 85% de este programa se está ejecutando en sectores rurales. Además de eso, más del 80% son mujeres y más del 60% son comunidades mapuches de la región. ¿Y dónde se ha concentrado el trabajo? En la prevención de incendios. Pero como lo decía también la jefa de brigada acá, también generando una cultura de la prevención. Así es. Uno de los ámbitos que más se ven afectados cuando ocurren incendios es la agricultura. Por ello, para nosotros, el trabajo que hace CONAF es fundamental. Por eso también aprovechamos de hacer un llamado a la gente a que pueda realizar medidas de prevención en sus campos, porque todos los pronósticos apuntan que vamos a tener un verano complicado. Por lo tanto, hacer el llamado a la gente a la conciencia para que pueda cuidar sus espacios y generar ciertos espacios de prevención. Sí, una de las estrategias de trabajo que tenemos como CONAF, Araucanía, es la prevención. Y por eso es que el programa de empleo de emergencia se pone a disposición, ¿cierto? Para poder abordar todo el trabajo, tanto en la reducción y eliminación de material combustible, la construcción de cortafuegos y cortacombustibles. Y eso se pone en valor porque aquí estamos trabajando con mujeres en comunidades mapuche. Aquí está liderado por una mujer la cuadrilla que está trabajando en este sector. Es importante porque así vamos fortaleciendo y apoyando a las jefaturas de hogar lideradas por mujeres. La verdad, como mujer, como doña de casa, es un privilegio igual. Estamos muy agradecidos por la corporación que nos incorporó a la empresa para trabajar y ser parte de nuestra comunidad. Y así también llevar el trabajo a gente que lo necesita. Por ejemplo, yo les decía que aquí donde estamos, la niña, está con un cáncer avanzado, la cual ella tampoco tiene los medios como para pagar gente, en la cual nosotros gustosamente hemos venido para realizarle este trabajo, que es comunitario, que trabajamos un grupo y la cual es muy buena. Y agradecidos por la corporación, por toda la gente que se hizo parte de este programa. El gobernador Luciano Rivas entregó al municipio de Freire dos nuevos camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, que llegan a modernizar y mejorar la gestión en materia medioambiental en la comuna. La inversión superior a 359 millones viene a robustecer la gestión del municipio, que contaba con vehículos que sobrepasaron su vida útil de 10 años, impactando negativamente el servicio de recolección por las constantes fallas mecánicas. Con estas nuevas incorporaciones, el servicio aumentará su cobertura de un 58% a un 85% para sectores urbanos y rurales de la comuna. Veamos la nota. Estoy contento del día de hoy de estos casi 360 millones de pesos que se están invirtiendo en la comuna de Freire, en estos dos camiones que vienen también a mejorar la gestión de la recolección de los residuos. Es una lista que es tan importante hoy día en los municipios y que esta comuna, la verdad, ha avanzado bastante bien. Ellos tienen un relleno sanitario, el cual manejan y administran hace ya bastante tiempo y estos camiones vienen a mejorar esta gestión de la recolección, pero también a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Todos sabemos que es muy importante, más allá de tener una comuna limpia, que es lo relevante, sino que también tener una comuna que sea saludable, que esté en condiciones sanitarias como debe ser. Y en ese sentido, el aporte del gobierno regional, como lo hemos venido haciéndose mucho tiempo, en este tipo de instancias, en puntos limpios, en composteras, etc., va en ayudar a la gestión municipal. Sabemos que es una gran inversión por parte de los municipios manejar los residuos sólidos y lo que estamos haciendo como gobierno regional aquí es aportar a eso. Así que, muy contentos de poder inyectar estos recursos, de poder generar este desarrollo, junto hoy día al alcalde de la Comuna, junto a los concejales de la comuna, junto a los equipos técnicos, nuestros equipos del gobierno regional, nuestro consejo regional, aportando por lo que hemos dicho, por tener una Araucanía verde sustentable, que es lo que nos interesa y es la línea que seguiremos trabajando. Recibir de manos del gobernador este importante aporte, de dos camiones que viene también a mejorar el tema de los camiones que nosotros tenemos. Ya hablábamos un poco de que nosotros somos una de las comunas que tiene un relleno sanitario que cumple con el 100% de las exigencias ambientales, como dos solamente que hay en la región, el de Frey y el de Coyipuye, ya lo decía. Y nosotros hoy día esto nos viene a ayudar. Yo creo que aquí, cuando estamos haciendo las cosas bien, es bien que se hacían también mayores aportes. Hay otras comunas que tienen más complicaciones que nosotros, pero aquí ha estado a la altura el gobernador también con su administración de poder potenciar todo lo que está, poderlo cuidar, y no preocuparnos solamente de los que no tienen relleno sanitario hoy día. Así que yo contento, feliz, de recibir con los señores concejales que nos acompañan, con los vecinos acá, de decirles que ya esto va a venir a solucionar un poco o en parte la situación de los retiros domiciliarios que tenemos que hacer nosotros todos los días. Un tremendo apoyo que estamos haciendo en la comuna de Freyre. Se necesita en forma urgente esta inversión. Se la aprobamos en menos de una semana y se logró ahora ya tener dentro de este mismo año la compra de estos camiones. Así que una tremenda ayuda para el tema de los residuos sólidos. Usted lo decía en su discurso, el gobernador igual, el gobierno regional se ha preocupado mucho por el tema medioambiental, ya sea con la adquisición de camiones para las competencias comunes, pero también de puntos limpios en Pucón, en Temuco, en grandes ciudades, para ayudar el proceso de reciclaje y de optimización de los residuos sólidos acá en la Araucanía. Este es un gran problema que no solamente a nivel regional, sino a nivel país. Y necesitamos tomar una carta en el asunto, especialmente con esta ayuda, los puntos limpios, el reciclaje, es un punto fundamental. Reducimos casi un 50% los residuos sólidos, así que importantísimo todo el trabajo que estamos haciendo en el medioambiente del gobierno regional. Con una exposición realizada en el Salón VIP del Estadio Germán Becker, la Municipalidad de Temuco premió el importante desarrollo de 40 emprendedores y emprendedoras pertenecientes al proyecto Escala de la Municipalidad de Temuco, cerrando un año de éxitos y de buenos resultados. En la actividad, los usuarios expusieron sus productos en diversos stands de muestra, en rubros como artesanía o productos de autor, alimentos o agroelaborados, que corresponden al 70% de emprendimientos atendidos y que ponen en valor el avance de los usuarios, además de entregar un espacio de visibilización para ellos. Veamos la nota. Bueno, acá está encargado, o sea, que está en carne, una política pública, municipal, liderada por el alcalde Roberto Neira, en cuando él se comprometió y llegó a la administración, potenció y generó un programa que se llama Proyecto Escala, en donde va dirigido especialmente para estos emprendedores, en que nunca habían tenido ayuda del aparato municipal, y el compromiso que hizo el alcalde con su equipo y con su gerenta es cómo hoy día el municipio abre las puertas y genera confianza, liderazgo, gestión, para que ellos tengan la mayor oportunidad y acceso posible a generar sus productos y también consolidarse como emprendedores de nuestra comunidad. Sobre el proyecto Escala, por ahora estoy acá con unos premios, unos reconocimientos obviamente, fantástico haberlos conocido a ellos, en un momento de repente de angustia uno llega al municipio y me encuentro con este proyecto, donde me envían allá y conozco a los chicos, a Michelle, a Mauricio, a todos los que están ahí, y ahí ellos fueron orientándome más que nada en todas las cosas que yo tenía que ir haciendo. Y bueno, sigo con ellos, estoy aquí agradecida obviamente de todos los proyectos que se vienen con ellos, de todas las cositas que van saliendo. Bueno, agradecer en principio a la municipalidad, al alcalde Roberto Neira, a Michelle Correa, y a todas las personas que a nosotros nos han ayudado a potenciar el emprendimiento de la escabechera. Hoy día falta mi esposa, Fernanda Ose, pero bueno, en espíritu está con nosotros y señalar que el proyecto Escala para nosotros es vital para el desarrollo de la marca y el posicionamiento comercial también de nuestra línea de productos. A futuro se viene el crecimiento armonioso del emprendimiento y poder llegar a otras regiones del país. Sí, el proyecto Escala a nosotros nos ha facilitado, nos ha abierto las puertas a varios locales acá en la ciudad de Temuco. Y además nosotros hemos también tocado puertas para poder llegar a otras ciudades del país. Gracias a Dios ahora estamos en Villarrica, en Pucón, en Los Ángeles, también en Santiago y también estamos acá en la zona de embarque del aeropuerto de la Araucanía. Este miércoles la Ceremi de Gobierno Verónica López Videla, junto al Ceremi de Hacienda Ronald Clives, entregaron detalles de los cambios a la Ley de Compras Públicas. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Con una extensa jornada de capacitación en el Aula Magna de la Universidad Mayor, este miércoles la Ceremi de Gobierno Verónica López Videla, junto al Ceremi de Hacienda Ronald Clives, entregaron detalles acerca de los cambios a la Ley de Compras Públicas. Esta ley permitirá mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de prioridad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado, como también promoverá el desarrollo de micro y medianas empresas. Hoy día estamos aquí con representantes de mercado público, con el Ceremi de Hacienda, en esta capacitación que se está ofreciendo hoy día durante toda la jornada para los proveedores y para los compradores del Estado. El presidente Gabriel Boric siempre ha dicho que la reactivación es fundamental, sobre todo en este año que viene. Y era importante hoy día en esta actividad darle a conocer a los participantes esta nueva ley de compras públicas o las modificaciones que va a tener esta ley de compras públicas. Y una de ellas lo que dice es que la compra ágil, por ejemplo, va a aumentar, ¿no es cierto? Así en UTM lo que va a permitir que empresas de mediano y menor tamaño puedan entrar a participar y también vamos a ir reactivando con aquello la economía. Otras medidas que considera esta ley que están en el último trámite en el Tribunal Constitucional tiene que ver con la probidad, con la transparencia, con algunas inhabilidades que antes no existían. Destacar que en la región de la Araucanía hasta agosto de este año se han trazado más de 413 mil millones de pesos en el mercado público. Por lo tanto, es un actor principal o un actor importante, mejor dicho, dentro de nuestra economía regional. De esos 413 mil millones, esos se traducen en 94 mil órdenes de compra, es decir, de distintos servicios públicos, ya sea municipalidades, servicios centralizados, es decir, servicios desconcentrados. Y particularmente destacar que en nuestra región hay tres grandes organismos públicos que han generado las compras, que son el Hospital Hernán Enrique Aravena, claramente con las tecnologías, los insumos que conlleva un hospital regional, la dirección de Vialidad, y en tercer lugar la Municipalidad de Temuco, capital regional, que por lo tanto nos dice que los organismos públicos vienen también a dinamizar las economías locales y esta modernización trae precisamente aquello, generar un mejor trato a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa, tratar de que las agrupaciones de proveedores sean entre micro y pequeños empresarios, claramente cumpliendo con todos los principios de competencia dentro del mundo de la economía. De 60 mil empresas en nuestra región, 40 mil son microempresas, de tal manera que estas últimas serán beneficiadas con la nueva modificación a la Ley de Compras Públicas, lo que permitirá el fortalecimiento y desarrollo en la economía en empresas de menor tamaño. A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Los bombardeos israelíes han dejado al menos 200 muertos en las últimas 24 horas, según cifras del gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamas. Esto a solo horas de que se anuncie la entrada en vigor de la tregua de cuatro días acordada con el grupo islamista. Esta incluye la liberación de al menos 50 rehenes secuestrados en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. A cambio, serán liberados unos 150 prisioneros palestinos de cárceles en Israel, en ambos casos, mayoritariamente mujeres y niños. El acuerdo alcanzado permitiría también la entrada a cientos de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Además, trascendió que el gobierno israelí extendería la tregua un día más por cada 10 rehenes adicionales que sean liberados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que, empieza la tregua, la guerra continuará después hasta eliminar a Hamas y conseguir la liberación de todos los rehenes. Seguiremos en guerra hasta alcanzar todos nuestros objetivos, eliminar a Hamas, que regresen todos nuestros rehenes y desaparecidos y asegurarnos de que no haya ningún elemento en Gaza que amenace a Israel. La Franja de Gaza es actualmente el lugar más peligroso del mundo para un niño, denunció hoy ante el Consejo de Seguridad la jefa de UNICEF, Catherine Russell, quien consideró que las pausas humanitarias no son suficientes para poner fin a lo que denominó carnicería. Más de 5.300 niños han muerto en solo 46 días, lo que representa 115 niños por día, durante semanas y semanas, explicó Russell. Se trata de un balance sin precedentes al que se suman los riesgos de epidemia y desnutrición, agregó. Vladimir Putin ha dicho que Moscú está listo para conversaciones para terminar con la guerra de Ucrania, que calificó de tragedia. El presidente de Rusia se expresó así este miércoles durante su intervención en la cumbre virtual de líderes del G20, en la que aseguró que su país nunca se ha negado a entablar negociaciones de paz con Kiev. Culpó de la situación a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien acusó de haber prohibido por decreto dialogar con Rusia. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, se reunió en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping, en marco de una visita oficial que realiza el mandatario uruguayo para avanzar en las relaciones bilaterales y fortalecer los lazos comerciales. Lacalle también mantuvo un encuentro con empresarios chinos. Uno de los objetivos fundamentales de la visita de la calle es avanzar en las negociaciones para concretar un tratado de libre comercio con China. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan cielos despejados con una mínima de 4 grados y una máxima de 23 grados. Angol estará con cielo despejado con 7 grados de mínima y 25 grados de máxima. Puerto Saavedra estará despejado con 5 grados de mínima y 18 grados de máxima. Villarrica se presentará despejado con 3 grados de mínima y 24 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy, recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.